El día de hoy vamos a viajar a Paraguay para conocer a Mirta, una de esas personas que te contagia con su gozo, su alegría, su buena actitud. Y vamos a aprender cómo, a través del curso, su visión y su perspectiva de los negocios fue transformada. Y el día de hoy tiene un plan, está determinada a ser utilizada por Dios para llevar a su comunidad un negocio de reino. Luque, Departamento Central, Paraguay. Ella es Mirta y su vida comenzó con pocas oportunidades y muchos obstáculos. Yo crecí sin mamá y sin papá, crecí con mi abuela. Entonces tenía que trabajar a los 15 años, mi primer trabajo. Mamá de casa, digamos, de otras personas. Eso consistió porque acá en mi país al menos, si no tienes un estudio mayor, no te queda de otra. Trata a los 23 años, conocí al papá de mis hijos y viví con él 11 años sin saber que yo era la amante y había una esposa. Ese año le conocí a Jesús y quería arreglar la situación porque dije, no, si yo voy a ser la hija de Dios, tengo que arreglar mi situación, no puedo seguir viviendo así. Y cuando yo le dije que quería casarme, entonces él dijo, no, no puedo porque es mi ex esposa de tan enojado que estuvo porque yo le dejé por vos, no me quiere dar el divorcio y toda esa historia. Y supe que yo era la amante y la esposa legal estaba vivita y coleando. Y bueno, y ahí dije yo, bueno, señor, yo me decido por vos. Yo me voy a quedar sola, no sé dónde voy a estar, dónde voy a vivir. No tenía profesión, no tenía trabajo, tenía cuatro niños, pero yo me decido por vos porque yo quiero vivir una vida diferente. Y bueno, ahí comenzó mi lucha de mamá soltera. Ay, esa palabra me costaba tanto, hermano, decir yo mamá soltera. Era para mí tan humillante. Hoy día ya acepté la realidad de eso, que no es tan mal. Y bueno, y ahí fue donde empecé a trabajar de aquí a allá, donde me daban trabajo para poder mantener a mis hijos. Así pasaron años de lucha, persistencia y mucho trabajo. Un día una hermana en la fe le bendijo abriéndole la posibilidad con un trabajo estable en la función pública. Eso facilitó el poder suplir para sus hijos y después de 17 años ocurrió un suceso curioso mientras su doctora le revisaba una uña. Tengo cáncer por cualquier lado que me pudiera agarrar, pero justo en el dedo del pie. Los estudios, el tratamiento, la operación y la recuperación no le permitían continuar extendiendo el permiso médico. Pero justo en ese tiempo salió una ley que permitía darse de baja por alguna circunstancia a los trabajadores de gobierno para recibir el dinero correspondiente. Puse en un papel todas mis deudas, cuánto alcanzaba y le presenté al Señor, oré por eso. Y después le llamo a un compañero y le dije, mira Miguel, yo necesito que vos me veas cuánto me va a alcanzar si yo me retiro. El primer pago que me dieron, repartí todito con mis deudas, me quedé cero deuda. Ahí comenzó la pandemia y la búsqueda de un nuevo ingreso. Así que Mirta lo puso en oración e hizo un plan que le permitiría en un par de años comenzar esa nueva travesía de vida. Pero ella no sabía lo que sería su nuevo trabajo. No tenía ni idea. Programado para los negocios, yo conocí a través de la hermana Luisa porque ella va en la misma iglesia que yo voy. Y realmente yo estaba pensando cómo fue que yo me decidí entrar porque nunca me imaginé hacer un curso. Yo no sé absolutamente nada de eso. No estaba en mis planes, digamos. No tengo memoria de que yo diga, ay, quiero tener un negocio. No, yo me inscribí. Y al final me gustó cuando llegó el momento del examen y teníamos que plasmar en un papel el negocio que ya tenemos o que queremos. Y le dije yo, mi hermana, yo no tengo absolutamente nada. Y plasmé, yo dije que eran accesorios para cocina. Va a ser para vender a otras personas. Yo quería que tenga un toque de lo que es Jesús, ¿verdad? Y algún detalle tiene que tener esas cosas que voy a hacer. Eso fue lo que yo les dije a ellos ahí, lo que yo plasmé en el papel en mi examen. Ahora con una motivación divina y un plan de negocio surgieron varios retos a resolver. Pero que no tengo la máquina ni tampoco sé usar una máquina, que yo hice esas cosas, pero a mano y que es muy difícil hacer a mano. Y más todavía que no va a ser prolijo para que yo pueda vender así. Al terminar el curso, ahora la oración era para poder continuar capacitándose en dirección de ese sueño que Dios puso en su corazón. Y es ahí donde vemos otra vez la mano de Dios en la vida de Mirta. Y fui, llamé y todo. Y después un día fui a visitar y encontré. Yo conocí el lugar, era de Jucum. Jucum, juventud con una misión. ¡Guau! Ella llegó a Costura Creativa, un lugar donde ofrecen el curso básico de costura. La capacitación tiene un precio accesible que se ajustaba a sus finanzas. Así que se inscribió y cerca de los nueve meses para concluir y graduarse, su hijo enfermó. Tuvo que cuidarlo de tiempo completo en lo que se recuperaba. Pero todo esto durante el tiempo de graduación. Así que Mirta no se graduó. Pero no se desanimó, comprendiendo que en la vida a veces hay tropiezos e imprevistos y de la mano de Dios serán lecciones aprendidas y aún podemos llamarlas a veces sin comprenderlas bendiciones recibidas. Y así recibió Mirta una llamada inesperada. Mirta, ¿cómo estás? ¿Podrías pasar por algo a la escuela? Ella tenía que pasar por ahí cerca por un accesorio para la recuperación de su hijo. Y esto pasó. Y ella dijo, mira acá están el devocional del año 23 que nos regalaron y un pequeño, algo así para, que hicieron ahí en costura. Bueno, yo agradecí, me fui, empecé a mirar lo que iba a comprar. Y vino la profe y dijo, abrió, bajó una caja sobre la mesa y dijo, pasó por acá un ángel y dejó algo para vos. Y yo me di la vuelta a mirar y ella saca de la caja una máquina de coser. Yo me eché a llorar. Y encima me regalaron un montón de telas, así pedazos de telas que yo puedo ya trabajar en casa. Jamás supe el nombre del ángel. Me sacó una foto la profe, así que el ángel seguro que ya vio que yo me hallé, pero yo no le conozco al ángel. Mirta había guardado un dinero para esa máquina, pero con los sucesos inesperados hubo que darle otro uso a ese dinero. Y Dios no se olvida de suplir nuestras necesidades. Con esa muestra de fidelidad de Dios en el corazón, Mirta se volvió a inscribir para poder culminar con la segunda etapa en la cual está y después comenzar su negocio. Pensando en el negocio que yo expuse en programado, porque yo rendí así diciendo qué es lo que yo quería hacer, pero no tenía nada como para comenzar. Y un año después es ahora que yo estoy estudiando y ya estoy comenzando. Yo ya quiero empezar a hacer más cantidad ya, porque ya tengo un, el amigo de mi hijo, ella, él vio mi trabajo y dijo, ah, doña Mirta, cuando quieras que te haga un flyer, no sé, que yo, yo soy nula en esas cosas, pero voy aprendiendo. Esa es la meta de poder llegar a tener ese negocio. Y bueno, y ahora este trabajo que voy a aprender es lo que me va a mantener porque ya me quedo sola. El sábado pasado se casó mi último hijo. Aquí comprendemos que cuando elegimos a Dios, Él nos guía por ese camino bueno, justo y hermoso, en el cual ahora vemos a los hijos de Mirta disfrutar de vivir bajo la cobertura de Dios que eligió su mamá. Y estoy hablando de la obediencia del matrimonio. Y puedo, puedo ver en los, en los cuadros que tiene atrás, que es una mujer muy limpia, organizada, que, que le gusta planear. Y tiene este plan de negocio que, que voy a estar orando para que Dios le bendiga y le guarde. Ay, sí, necesito eso, esto, esto repunte, hermano, tiene que, porque creo que es un señor el que puso ahí, porque surgió de la nada. Empezó así. Entonces yo creo que viene del señor. No es algo que yo, ay, así, no sé. Es del señor, hermana, 100%, porque cuando decimos, Dios, elijo ser obediente a ti, incluso cuando esto va a cambiar mi vida y me pondrá en dificultades, como cuando usted decidió hacer lo correcto en el asunto del papá de sus hijos. Y puedo decir, eres una mujer temeraria y valiente, por eso vamos a orar para que el negocio que has decidido poner en las manos de Dios comience, prospere y bendiga a otros. Programados para los negocios. Si quieres saber más de costos, horarios y nuestro catálogo de cursos, visita programadosparalosnegocios.com o contáctanos por WhatsApp al 844-175-2962. Programados para los negocios. Llevando negocios del reino de Dios a nuestras comunidades. Programados para los negocios.